Pómame la mano que tú eres cosa buena, pómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero, bala sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más